Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con Transformers. Bueno, como podemos ver, este es el nuevo póster de la próxima película Live Action de Transformers. Me refiero a Transformers 5, el último caballero, o Transformers The Last Night, como quieran decirle. Como todos sabemos, se estrenará a fines de junio del año que viene. Y aquí podemos ver el póster, otro póster oficial más. Podemos ver que dicen que este podría ser un Optimus Prime malvado. Se dice que podría ser Nemesis Prime, pero aún no se sabe si es el verdadero Optimus o una versión malvada. Y también podemos ver que ahí está precisamente el brazo de Bumblebee. Y se rumorea que Bumblebee podría morir en... Y se rumorea que Bumblebee podría morir en esta película, en esta próxima película de Transformers. Ya que ha muerto ya Autobots en todas las películas de Transformers. Porque, por ejemplo, en la del 2007 murió Jazz. En Revenge of the Fallen murió... En Revenge of the Fallen murió Arcee y Flare Up. En Dark of the Moon murió Ironhide y Wheeljack. Y posteriormente la última, en Age of Extinction murió Ratchet y Leapfoot. Así más o menos se fueron las muertes de los Autobots en las últimas películas. Y bueno, aún no sé todavía si va a morir o no Bumblebee. Pero posiblemente pueda que sí. Porque ya se vio una batalla en el primer tráiler de la película. Que fue lanzado por ahí por el diciembre 16 más o menos. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TefeCoyoteF1. Adiós Camifuera.